El otro día me quedé pegado viendo la leyenda de Korra que subieron a la gran N, así que para sentir que no desperdicié mi tiempo viendo una serie que ya había visto, es hora de sacarle provecho y hacer un video sobre esto. Es por este motivo que veremos a la tal vez incomprendida sucesora de Aang, haciendo un ranking de su peor a mejor temporada, o en este caso, libros. Aprovechando que a diferencia de su hermano Pelón Menor, cada una de las cuatro temporadas de Korra son autoconclusivas, con cuatro historias y malos de turnos distintos. Sin más dilación, comencemos con este de peor a mejor temporada de la leyenda de Korra. Empezamos con el segundo libro de Korra, Spiritus, con el malo de turno Unalak, quien se aburrió de que los inferiores humanos gobiernen el mundo. Está decidido a unir al mundo espiritual con el terrenal, para que este sea gobernado por los superiores espíritus. Unalak es el tío de Korra, y necesita de esta para abrir los portales. Para lograr su cochino plan, intenta alejar a Korra de su familia y amigos, quienes solo le ponen límites, mostrándole un nuevo poder por dominar, el de los espíritus. Ofreciéndole la libertad para crecer, que sus amigos y familia le niegan. Esta temporada podría describirse como una con momentos muy épicos, pero con una historia muy sosa, entre medio, que las une. Lo mejor de la temporada, de hecho, son un par de episodios que son de mis favoritos. Tal vez, mis favoritos de toda la serie. La explicación de cómo nació el primer Avatar, el Avatar One. Tanto su estilo artístico como su historia son fascinantes. Siempre pensé que el nacimiento del primer Avatar iba a ser algo sumamente grandilocuente y solemne. Pero solo se trata de un muchacho X, quien recibió sus poderes de una manera sumamente simple y random. Sin embargo, con el tiempo pudo crecer hasta convertirse en un gran líder. El final de su historia, cuando el Avatar One comprende que el balance y el caos sería un ciclo sin fin, habiendo poco y nada que él pudiera hacer contra ello. Me pareció soberbio. Lamentablemente, esta historia técnicamente no es parte directa de la trama de la segunda temporada, así que no podría contarla como algo que mejore su historia. Lo segundo mejor es la construcción de mundo que se realiza cuando éste se expande al mundo de los espíritus. Muy convincente y muy hermoso. Por último, el único personaje nuevo que me agrada de esta temporada es el hermano de Tenzin, Bumi. Quien tiene el balance justo que tenía Avatar para hacer relajos cómicos sin que se viera forzado o sobreactuado. De hecho, en serio, ese es un serio problema de la leyenda de Korra, cuyos personajes cómicos se vuelven fácilmente hostigosos. Como es un poco el caso del inclusive querible, pero exagerado Olin. Pero el personaje más insoportable que aparece en esta temporada de Korra es Varric, aunque sí tendría sus momentos buenos más adelante. Los otros personajes introducidos tampoco son muy memorables, como los hermanos hijos de Unalak, cuya hija quema rápidamente el chiste de que es la novia media psycho y es despiadada por gusto, mientras que el hermano es aún peor, ni siquiera tiene una personalidad definida. Por último, Unalak no tiene presencia más de ser el típico fanático obsesionado, pero su personalidad y trasfondo no va mucho más allá. Por otra parte, su plan de liberar a los espíritus no pesa tanto como las metas de los antagonistas de las otras temporadas, cuyas ideas eran algo más concretas y estaban más apoyadas en el mundo real. Los espíritus nos gobernarán, muajaja, no sé qué pasará, pero... Se verá chido, lleno de colorines. El equipo Avatar prácticamente queda botado con historias poco interesantes, como Bolín siendo una estrella del cine o Mako siendo policía y botando a corra. Buenas ideas tiene esta temporada, pero nunca son explotadas más allá. Inclusive a los personajes que intentan darle más protagonismo, como que no les resulta mucho, como es el caso de Jinora, porque más allá de hacerla brillar con lucecitas por su conexión con el mundo espiritual, no aporta mucho más a la historia, aunque sí marcaría el principio para algo mejor para ella, en los siguientes libros. La pelea final también es una fumadín más o menos, un Alak fusionándose con los espíritus malvados, volviéndose un malo aún más genérico mientras que corra se vuelve un titán, poder que nunca más vuelve a utilizar, y que luego copiaría el buen Kokun. A pesar de eso, un Alak fue por lejos el malo que llegó más lejos con sus planes, casi destruyendo el mundo y cortando el lazo de corra con los demás avatares. En conclusión, esta temporada tiene el mérito de expandir el mundo de Avatar, teniendo consecuencias en las siguientes temporadas, pero como historia que entrelaza estos hechos épicos, le doy 3 meh de 5. En tercer lugar tenemos la cuarta temporada. Korra ha desaparecido unos años luego de sus acontecimientos un poco traumáticos del final de la tercera temporada, que casi le cuesta la vida, por lo que inconscientemente decide vagar por el mundo para escapar de su deber como Avatar, por miedo de volver a estar a punto de morir, siendo entrenada por Toph para ponerse en forma de nuevo como el Avatar, la personaje favorito de muchos, mientras que la mala de turno Kubira, la general del Reino Tierra, decide que quiere reunificar a todos los pueblos y ciudades del Reino Tierra bajo un mismo imperio, para imponer el orden total, luego de que el caos provocado por Zahir en el tercer libro no funcionara. Cualquier acción crea una reacción opuesta, muy inteligente, idea muy clever si lo piensas, de hecho su premisa es lo mejor de esta temporada, después de 3 temporadas con malos finales que tenían al mundo dividido con tantas ideas distintas, era natural que naciera alguien que quisiera unir a todos bajo una misma mano, para que no haya ninguna división, un orden total. Sin embargo al igual que una, la Kubira no es un antagonista tan interesante, ya que no sale mucho del estereotipo de malo genérico, general conquistador. En ese estereotipo a Zula le da un millón de vueltas, de hecho solo al final intentan darle una triste historia, a modo de monólogo, pero ya es muy tarde. En cuanto al desarrollo de personajes, hay algunos desaprovechados y otros directamente malos, por ejemplo Bolín está en una muy interesante disyuntiva, sirviendo a Kubira a unificar al Reino Tierra, mientras que todos los demás le dicen que está haciendo algo malo, aunque él crea inocentemente que es algo bueno, pero realmente no hace nada que ponga en jaque su moral, y la verdad es que su cambio de pensamiento es bastante random. Así como, ¡Ah! Kubira sí que es maluca, mejor ya no la sigo más. Hablando de personajes cómicos desagradables, aquí aparece por lejos el peor personaje cómico de todos los de Avatar, incluyendo al KS a rodilla, el príncipe del Reino Tierra. Primero es un cliché con patas del niño mimado que se crea un galán super poderoso, pero en realidad es más débil que un papel mojado, así que se imaginarán cuál es su nivel y tipo de humor, es como una mala versión de Subbrandigan a veces, y otras es el estereotipo trilladísimo del niño mimado ricachón, que hace fiestas clandestinas. El resto del equipo Avatar simplemente está de relleno, tanto a Sami como Mako, a Sami solo es el pañuelo de lágrimas de corra, eso es remojardo, le pite. Mientras que Mako solo es el guardia del príncipe con la esperanza de volver a ser un policía, hasta a Barrik le dieron más protagonismo, ¡por Dios! Es tan nada la participación de Mako, habiendo sido uno de los personajes más importantes anteriormente, que obligadamente le tienen que dar una escena super heroica de sacrificio final, para detener al gigante de Platino, para que su personaje tenga algo más de peso en la trama del libro final. Pero lejos lo peor de la temporada es el episodio número 8, el cual es el típico capítulo de relleno genérico de anime, donde hacen un teloresumas y nomás, de todas las temporadas hasta ahora. La leyenda de Ank hizo esto también, pero de una manera mucho más inteligente y elegante, con una obra de teatro de la Nación del Fuego, la cual posee un sentimiento de nostalgia, por el viaje recorrido para Ank y compañía. En cambio en corra son solo un refrito de las escenas, como cualquier resumen genérico de YouTube, como los de este canal, e inclusive peor, ya que ni siquiera sirve de resumen para alguien que no haya visto la serie, ya que el resumen es contado desde tres perspectivas diferentes, Mako resumiendo su telenovela con Asami y Korra, Korra resumiendo las batallas con sus enemigos, y el Wacalas de Barrick haciendo una película ficticia de lo que ocurrió, usando a Olin como héroe, pero realmente no funciona ni siquiera como comedia, por lejos el peor capítulo de toda la serie, el cual no aporta absolutamente nada, y simplemente alarga la historia artificialmente. Saben que hasta ahora pareciese que la cuarta temporada es inclusive peor que la segunda, pero a pesar de todos sus defectos, tiene una historia bastante interesante, los maestros aires siendo una especie de monjes policías, que ayudan a los habitantes del mundo, desinteresadamente, haciéndole la competencia a Kubira, la conquista de Kubira hasta cierto punto es interesante, y aunque no se explore mucho de ella misma, al menos su plan está bastante bien planeado, ya que por primera vez se crea un poder artificial de destrucción a gran escala. Solo con el fin de intimidar, pero por lejos lo mejor del último libro es ver como Korra se recupera de su trauma, con la guía de Tov, y supera un miedo muy real como es el de comprarse el cajón de madera, lo que la hace más humana, y la aleja del héroe genérico que nunca le tiene miedo a absolutamente nada. Además que le bajan dos cambios a la personalidad impulsiva de Korra, que ya se estaba haciendo un poco exagerada, y se hacía realmente muy difícil empatizar con ella, por fin la vemos más madura, y tomándose de manera más adulta su rol como avatar, más allá de destacar como un héroe, sino que comprende que su misión principal, es mantener un balance efímero, dentro del eterno conflicto entre las personas, tal como lo dijo Tov, cósmico, y fue exactamente lo mismo de lo que se dio cuenta el primer avatar. Esa conexión entre el primer avatar y el actual, me pareció fascinante, mente cósmico. En resumen, muchos personajes desaprovechados, una historia hasta cierto punto interesante, con lejos el mejor desarrollo que ha tenido Korra en la serie, y como ella es la principal, eso le da bastantes puntos para estar en este lugar. Aquí ya llegamos a mis temporadas favoritas, en penúltimo lugar tenemos al tercer libro, cambio, como consecuencia de la apertura del mundo espiritual, en el segundo libro, de la nada empiezan a aparecer maestros aires, por lo cual Korra y compañía se dedican a viajar por el mundo, a reclutar a estos nuevos maestros. Por otro lado, uno de esos bendecidos por el poder es Zahir, al parecer uno de los criminales más temibles en el pasado. Lo que me encanta de Zahir, es que es por lejos el malo de turno, que tiene sus motivaciones mejor explicadas y justificadas, de toda la serie, con su grupo de los cuatro siniestros, la sobrina del Chen Chin Han explosivo, del avatar anterior, la que utiliza el agua como brazos, y el maravilloso y rotísimo poder del Ava Control. Viejo, por lejos es el mejor team de maestros, y con los poderes más originales que he visto, inclusive si una es un referito del avatar anterior. Esa de habilidades tan únicas, hacen que esta temporada, tenga de las mejores peleas de todo Korra, cosa de la que cogía va comparada con la leyenda de Aang. O sea, díganme una mejor escena de combate que rescate de Korra, con ese toque final, cuando la hermana de Bei Fong, elimina a la maestra combustión, sellando su rayo en un casco. Ni siquiera mostraron que sucedió después, porque obviamente es Nickelodeon, pero inclusive así quedó muy elegante, ya que no era necesario. Lo único que tengo que decir con respecto a las peleas, es que el más poderoso tuvo que haber sido el maestro Lava. Está rotísimo viejo, o sea, por el poder del guión, nuestros protas no se calcinaban, pero si él quisiera, podría abrir un boquete de Lava, directamente debajo de nuestros héroes, y hasta ahí llega la serie, transformándose en Sajir y amigos. En cuanto al desarrollo de personajes, Bolín es un poco menos desesperante, explorando su inseguridad que tiene ante el superior Mako, ganando hasta una peor es nada, y aprendiendo Lava Control, algo mucho más complicado que el Metal Control. Ese fue un momento bastante cool, debo admitir. El arco de Bei Fong y su hermana fue fantástico, ya que conocemos por qué ésta, justificadamente, tiene una rencilla con su rebelde hermana. Por otro lado, conocemos el por qué es tan amargada, pensando que nadie tiene arreglo, o que nadie puede cambiar. A pesar que su hermana fue alguien que sí pudo sentar cabeza, y está menos loca, algo menos loca, el cual es que su hermana provocó que Tov, su madre, se retirara de la fuerza policial, por tener a su hija bajo arresto. Hablando de buen desarrollo de personaje, también tenemos a Tenzin, dejando de ser tan dominante y solemne, respetando las viejas costumbres, pero sin quedarse pegado en el pasado. Por otro lado, arreglaron el desarrollo que intentaron darle a Jinora, en la segunda temporada, dándole más el aire del líder y poderosa maestra que merecía, y que Tenzin le negaba. Diría que en general, lo que mejor tiene esta temporada, es el desarrollo de personajes, de hecho diría que es la mejor temporada en este aspecto. Sin embargo, no es la mejor temporada, ya que ésta, está en el primer lugar. Adivinen cuál es. El primer libro, Aire. Conocemos a Korra, nuestra impulsiva avatar, aparece, quien puede dominar 3 de 4 elementos, siendo el faltante el aire. Para esto viaja a donde la última familia de maestros aires, parientes del viejo Aang, para aprender su último poder. Por otro lado, los malos de turno, son los igualitarios, un grupo de personas que desean que los maestros elementales desaparezcan, y que todos sean humanos normales. Todos los fans de avatar sabemos el desastre que fue su película. No sé si a nivel de Dragon Ball Evolution, pero sí bastante huacatelas. La razón principal del desastre de aquella película, además del Aang con cara de póker, es que intentaron apretujar toda la primera temporada de avatar, 25 episodios en hora y media. Siendo que avatar en general son historias random de aventuras, donde recién al final de la primera temporada, empieza a hilarse una trama más tangible. No servía para una película. En cambio, si alguien me pidiese hacer un guión para una nueva película de avatar, por lejos, elegiría la primera temporada de Korra. Primero porque dura solo 13 capítulos, y todos están hilados por una trama principal. Y por lejísimos, es la historia mejor estructurada de Korra, incluyendo una presentación de personajes memorables, conexión con el pasado, sin abusar de la nostalgia o fanservice, un misterio por detrás, giros de tuerca, incluyendo al malo con el poder más pelos de punta de todos, poder manipularte el juguito. Mire, como buen amargado le he intentado buscar algún defecto a esta primera temporada, y en serio no puedo encontrar un error realmente grave. Lo único que podría decir es que fue un poco decepcionante la batalla final, y como Amon es descubierto, ¿acaso no podía encontrar una pintura que fuera a prueba de agua? Pero lo demás tendría que entrar a solo ser puntillista y quisquilloso. No tiene que creerme a mí, solo mire la primera temporada de Korra, imaginándola como una película, ya sea de animación o live action. Y díganme que su historia, personajes y sobre todo su construcción de mundo, no es digno de hacerlo una película. De hecho yo pensé que la leyenda de Korra solo tenía una temporada, ya que si se ponen a pensar, es como que quedan todos los cabos atados. Korra soluciona el problema entre maestros y no maestros, llega a la democracia, recupera sus poderes, conecta con Aang y sus vidas pasadas, resuelve un caso que estaba abierto desde la saga pasada, para más remate consigue su peor es nada. Es una historia realmente redonda, si Korra hubiese terminado en este libro, o al menos las demás temporadas tuviesen el mimo que tuvo esta, creo que hubiese sido recordada de mejor manera de lo que es recordada ahora. Pero mi opinión es una basura, la más importante la de ustedes, deja en comentarios tu propio ranking de las temporadas de Korra. Si te ha gustado este video me encantaría que me dejases un me gusta, te suscribas con campanita y todo, para que sepas cuando suba el siguiente video. Sígueme en mis redes sociales, abajo en descripción y en el comentario fijado. Sobre todo, la nueva de streaming morada, donde hago directos con mi traje de humano. Te aseguro que te divertirás, tururu, o te devolvemos tus likes. Muchas gracias por ver hasta el final, y me despido. Adiós.